Cuarto Informe de Gobierno Miguel Barbosa Huerta, Gobernador Contamos con finanzas públicas sanas sin contraer deuda, a diferencia de administraciones pasadas que empeñaron el patrimonio de los poblanos por décadas. Esto ha permitido consolidar programas de desarrollo en las 32 regiones del Estado y responder de manera inmediata a contingencias y desastres naturales, así como atender las necesidades del campo, seguridad y educación. Un gobierno de la gente que engrandece a Puebla.